Vamos ahora a ver esto que ocurrió con el gobierno capitalino porque está promoviendo un programa que se llama Zócalo Peatonal. ¿De qué se trata, Sandra Moreno? Platícanos. Así es, Paula, muy buenas noches. Y efectivamente el gobierno de la Ciudad de México está impulsando este programa que se llama Hacia un Zócalo Peatonal, en que 3.000 metros cuadrados del sur y el oriente de la plancha del Zócalo Capitalino fueron habilitados únicamente para uso exclusivo de peatones. Solo hay dos carriles, uno que va a ser para automóviles y otro que va a ser para bicicletas. Nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con la arquitecta Ana Laura, quien es la responsable de esta iniciativa, y esto fue lo que nos dijo. Justamente es irle ganando espacio a los peatones dentro del primer cuadro del Zócalo Mismo. Esta iniciativa beneficia alrededor de más de 180.000 personas, justamente por la dinámica de los visitantes que tenemos día con día en la Alcaldía Cuauhtémoc. Sí, actualmente tenemos una fuerte recuperación de programa de espacio público, no solamente de vialidades, sino también de parques o avenidas principales. La verdad es que es muy bonito, yo la mayoría de las tardes vengo aquí a sentarme porque está muy tranquilo, muy limpio. Y bueno, este programa tuvo una inversión de 7.5 millones de pesos, también como ya lo escuchábamos de la voz de los peatones, es que es más seguro para ellos caminar. Hay que recordar que precisamente en esta parte de aquí del Zócalo Capitalino, pues era un poco complicado por aquello de que pasaban los coches, pasaban las bicicletas, entonces ya hay espacio para que los peatones caminen, incluso pues habilitaron algunas bancas y mesas para que ellos puedan estar ahí y como dijeron, van a beneficiar a más de 18.000 personas que todos los días van al Zócalo Capitalino y que también transitan por la Alcaldía Cuauhtémoc, Paola. Bueno, pues increíble, digo enhorabuena por aquellos peatones que normalmente, como lo platicas, se mueven ahí en el Zócalo. Y lo que sí es que habremos de ver cómo funciona para la movilidad de todo el centro, pues cuando ya salgamos del semáforo rojo, que seguramente la movilidad irá muy lentamente incrementándose, pero pues habrá que ver también cómo funciona eso a la hora de la verdad. Muchas gracias, Sandra Moreno. Claro que sí, Paola, seguimos al pendiente.